Estoy acostumbrado a tu presencia, todo, todo me recuerda a ti Tu perfume, tu sonrisa y ese aroma a jazmín Son tantas cosas que jamás se olvidan, recuerdos que uno quisiera guardar Su ternura, sus caricias o su entrega sin medidas para amar Vierna amante, compañera, dulce madre, donde quiera Firme apoyo en mi camino, luz que alumbra mi destino Todo el amor que viví, todo te lo debo a ti Acostumbrado a tu presencia, solo lloro por tu ausencia Ah, 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 ah ... Música Son tantas cosas que jamás se olvidan Recuerdos que uno quisiera guardar Su ternura, sus caricias o su entrega sin medidas para amar Fierna amante, compañera, dulce madre, donde quiera Firme apoyo en mi camino, luz que alumbra mi destino Todo el amor que viví, todo te lo debo a ti Acostumbrado a tu presencia Solo lloro por tu ausencia Baila amante, compañera, dulce madre, donde quiera